¡Ay! ¡Qué estrés! Oye, me he imaginado a bordo de ese barco recorriendo los mares y de pronto el barco parece como que haya encallado en la estepa rusa. ¿Viste? En la estepa rusa encallaron un barco, lo que hace en mi cabeza. Pero claro, me he encontrado ahí con este personaje. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Va! ¡Va! Pensaba que me lo ibas a decir en ruso. ¿No? ¿Nicolás? Yo solo... ¿Nicolás? ¿Nicolás? Germany. Kostas Kain, sí. Ah, el Germany lo manejas mejor. Sí. Nicolás Castillo, santo y seña del carnaval de nuestra ciudad. Otrora, presidente de la Federación del Carnaval, ahora carnavalero comprometido también, como no podía ser de otra manera, está representando hoy aquí a la Federación Almeriense del Carnaval porque llegan los días, los días tensos, los días importantes. Gracias por venir, Nicolás. Hace mucho que no te veía. Mira, voy a decirte algo. Te digo exactamente que no nos llegábamos a ver desde la última vez. Es verdad, es cierto. Es un tema científico ese. No, 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 eso está comprobado. Es un dato corroborado, además. Eso es cierto. Eso es categóricamente cierto. Bueno, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Me alegro. Me alegro. Hombre, este año hago 30 años. 30 años. ¿Son años de carnaval? Pues sí, 30 años. Empecé en el 1994. Estamos en el 24 y son 30 años y ya ha llegado mi época de ir a decir que vayan entrando otros porque han sido 30 años muy intensos y yo me he dedicado en cuerpo y alma a esto y lleva siendo hora de que vaya dando el paso hacia atrás. Tengo 75 años, no tengo ya 18. Está esto un chiquillo. Pues sí, pero los años ya cuentan. Sí, sí, sí. Cuentan. Pero a lo que me has dicho, ¿qué es lo que se nos acontece ahora? Bueno, de momento hay que decir que ha pasado una parte importante del concurso de agrupaciones, la programación del Dios Momo, las semifinales que hemos podido ver en directo gracias a los compañeros de esta casa y ahora queda la final y la calle, sobre todo, lo más importante. Lo más importante, bueno, es, si se observa, cartel, aquí de carnaval pone del 18 al 28. Sí. ¿Qué significa eso? Que es el carnaval de calle. El carnaval de calle arranca desde el día 18 al 28, que es lo que tiene puesto nuestro cartel. El concurso es otra historia, pero el carnaval de calle arranca ahora. ¿Cómo arranca? Arranca con la tradicional fiesta de las sobrasadas. Hacemos muy poquitos bocatas, es cierto, 3.000 solo. Bueno, somos capaces hasta de pillar algunos. Y entonces eso es mientras que nuestras agrupaciones se están actuando. Cerveza, refrescos, bocatas, todo gratuito. Todo entra en fila india, es decir, que no hay ninguna aglomeración y pueden estar disfrutando de nuestras agrupaciones actuando. Eso sería el día 18. Y el día antes, la gran final con los que entran este año, que son cuatro chiricotas, compasas 3 y parodiadas 2. ¿Cómo ha estado el nivel este año? Que no he visto nada. Pues mira, el nivel este año es muy alto. Se han quedado atrás grupos con una categoría altísima. Pero como solo podían entrar cuatro, pues solo han ido a entrar. Pero lo sorprendente de este año ha sido la gran altura que las parodias han llegado a ver. Mira, he reído a mandíbula batiente. Mira que es difícil ya, ¿no? Uno lleva ya tantos años, ¿no? Es difícil que te sorprenda algo. Que me sorprenda. A mandíbula batiente. Es decir, ¿cómo me he reído este año? Y eso ha sido algo increíble. Pero si llego al punto de qué es lo que más... De todo lo que se ha llegado a ver este año, diría que ya que me doy el paso hacia atrás para ya el siguiente año, la gran satisfacción con la que yo voy a irme ha sido el gran espectáculo que nos han dado el Festival Infantil. Los niños. ¿Cómo he disfrutado? Yo es que no me lo puedo creer. ¿Cómo son tan buenos? ¿Cuánta cantidad de horas que han dedicado? Son unos verdaderos artistas. Me voy con una satisfacción inmensa. O sea, qué bonito. Cuánto ingeniero de esos niños. Y también qué valor y qué bonito el de los que están detrás. Claro, claro. Los carnavaleros que impulsan a esos niños. Claro, claro. Eso es. Pero cuando yo he visto eso, digo, esto yo nunca había visto eso. Cómo me han hecho sentirme satisfecho. Qué bonito. Porque tenemos cantera. Claro. Hay carnaval para rato. Eso espero. Eso es esto. Sería lo deseable por todos. Bueno, carnaval en la calle del 18 al 28 termina el Día de Andalucía. Arranca con esa fiesta de la Sobrasá. Y luego viene el día fuerte. El día muy fuerte. ¿Cuál es? El día fuerte es el sábado 24. El sábado 24 tengo que ir a suspirar. Has tomado aliento. He ido a tomar asiento. Miedo me da. Porque el día 24 es tan fuerte. Vamos a ver. Empieza. A partir de las 10.30. 11. En el Mirador de la Rambla. Un gran espectáculo. Talleres de todo tipo. Castillos. Hay de todo. Enfocado al tema infantil. Pero es que además vamos a tener el privilegio de que los grupos infantiles también van a estar actuando. Ajá. Pero no van a estar, no van a actuando solo, solo allí. Sino que donde desde el día 24 al día 28 arranca el mercado carnavalesco y allí también van a actuar otro grupo. Porque hay 10 grupos este año. Más grupos de adultos. Eso empiezan por la mañana. Y bueno, pues ya está, pues ya es muy suelto y ya está listo. ¿Qué va? El pollo empieza ahora. A las 18 horas, desde la puerta de Purchena, arranca un gran desfile. Ajá. Un gran desfile como este año, que va a haber unas sorpresas importantes que nunca se han visto, que nunca se han llegado aquí a ver, se van a ver este año. El encabezamiento va a ser algo que no se ha visto, no lo quiero decirlo porque a ti tiene un poquito de tema Inri. Nunca se ha llegado aquí a ver, y veremos reflejado un carnaval diferente de otro ámbito, tipo de la isla, tipo de águila. Un carnaval distinto. Y luego arranca nuestra carroza con unos desfiles bailados, porque el carnaval no es solo el que canta, sino el que también va bailando. Y nos hemos traído grupos este año preciosos. Almería, Roqueta, viene también Cartagena, Urcia, Puente Tocino, en fin, que vienen grupos preciosos. Un nivel muy alto, muy alto. Y luego, lógicamente, nuestro carnaval cantado. Qué bien. Va a estar bien. Y bueno, pues ya hemos visto esto. ¿Y el pregón para cuándo? A eso iba. Bueno, pues ya está, ya hemos hecho aquí el desfile y ya se ha acabado. Es cuando empieza, cuando empieza el lío, cuando el desfile acaba en la misma puerta de donde arranca, puerta de Purchena, empieza la batalla de papelillo, que hay 10 sacos bestiales para nuestras agrupaciones, para que ellos vayan aquí a tirar, y 500 saquitos para el público, para que ellos se lo echen a ellos, ¿no? Precioso. Mientras tanto, habrá actuaciones del carnaval de pluma, que van a estar actuando. La batucada también estará actuando. Y a continuación dará el pregón una gran actriz y cantante, María Hernández, que espero que sea, como todo lo que ella hace, espectacular. Muy bien. Una mujer con raíces carnavaleras también. Sí, mucho, mucho. El papi fue el que dio el pregón hace algunos años. Y la abuela ni te cuento. ¿Eh? Y la abuela ni te cuento. Oye, ¿para qué te voy a decir? Bueno, y que onda, que ya se ha dado el pregón. Ya se ha acabado, ¿no? Ya se ha acabado todo. Pues no. No, pues no. Bien. Todo aquel que quiera concursar en el concurso de disfraces de infantil o de adultos, en la misma puerta de Purchena se hará el concurso con grandes premios. No son premios de darle aquí un trofeito. No, 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 no. Premios para el tema infantil, juguetes de toda índole y para los adultos, para que se lo pasen bien, pues para que beban bien, para que coman bien, cosas de estas que entran. Y finalizará todo el tema con un grupo aquí musical para que el personal esté muy a gusto. Pero, ¿solo eso? No, no, mucho más. Hay muchas más cosas. Hay talleres de toda índole para adultos, para infantiles, todo va a ser gratuito y va a estar bien. Todo aquel que se quiera disfrazar, quiero decir, que se quiera maquillar, va a tener profesionales maquillándolo, gratuito, tanto para chicos como para adultos. Y para los chiquillos habrá de todo, ferias, juegos de toda índole. ¿Y todo eso dónde? La puerta de Purchena y el principio de paseo. Va a estar todo contentado ahí, paseo cortado. ¿Es el día 24? Es que el día 24 es el día... ¿Pasa todo? El día 24 pasa todo. El día 24, bueno, no, pero es que te digo más. Es que ese mismo día, a primera hora, como yo también llevo el rastro, pues el rastro de los días al parque también me tengo que ir a multiplicar. Sí, señor, ya te veo. Bueno, y para el resto de días hasta el 28 que habéis preparado, que habéis dejado algo chiquillo. Pues empieza una especie de circuito que nuestras agrupaciones hacen cantando por todo lo que es aquí la Rambla. Ellos estarán actuando en distintos puntos y al mismo tiempo ya dando ya el paso para el día 28, que la sardina de este año es espectacular. Sí. Espectacular. ¿Ya la has visto? Hombre, yo sí. Para que te voy a decir que no. Sí, la he llegado a ver. Es como las que hacíamos antes, pero aproximadamente como unas cinco veces o seis veces más grandes. ¿Qué dices? Eso no es una sardina, eso es una ballena. No me lo puedo creer. Además, preciosa, pintada. Qué linda es. Y este año, pues, como este año atrás se hizo, nos vamos a ir junto a la propia ballena, para que se hagan ritualidades una a otra, la vamos a ir a chicharrarla allí y allí dará el testamento nuestro amigo Luis Gil. Y esto antes también habrá algunas agrupaciones cantando y una gran barra que va a haber allí para tener un fin de fiesta increíble. Qué bien. Va a estar bien. Es que la verdad... Promete, la cosa promete. Lo suyo sería que ahora la gente, la ciudadanía respondiera, pues, disfrazándose. Disfrazándose. Por eso estoy dando yo aquí ejemplos hoy. Un simple detallico, un gorro, una gafa, una peluca, yo qué sé. La gente que eso no lo ha hecho, no sabe qué se pierde. Cuando uno está en casa colocándose aquí el bigote, que hoy no me lo he traído, aquí el gorro y tal y cual, eso es reírse de uno mismo. No tiene... Eso no tiene precio. Claro. Hay que hacerlo. Disfrútenlo. Si nunca lo han llegado a hacer, háganlo. Y además participas de la fiesta y quieres uno más. Estamos en fiesta. Pero vamos a ver, vamos a ver. Hay algo que el personal no se ha dado cuenta aún. Que todo el mundo, todo el mundo está disfrazado. No se entera. Hemos venido al mundo de pelota picada. Nadie ha venido así. Y ahora, en vez de colocarme el traje, aquí la corbatita, pues se coloca uno el trapo y ya está. Y se siente uno mal libre. Práximo, permítame que te diga que menos mal que tú no naciste así ya. Imagino el susto aquel día de la comadrona, tu madre, decir esto que es donde va este niño con este gorro y este traje. Te voy a decirte algo que a lo mejor, quien me oiga, no se lo va a creer. A ver, sorpréndeme. Cuando yo nací, nací en la bola azul. Y pasó el hospital entero, médicos, doctores, hay enfermeras, a ver el monstruo que había ido a ganar. Nací con 7 kilos y cuarto. ¿Qué dices? A mi madre le dice polvo. ¿7 kilos? Y cuarto. ¿De kilos de criatura? Sí, y cuarto. 7 kilos y cuarto. Y pasó el hospital entero. Porque ella tenía azúcar y por lo que se ve, salió el monstruo. La destorcé. Pero bueno, pues aquí está el bicho. Madre mía. Pues el bicho ha venido hoy para contarnos qué es lo que nos espera en la calle a partir de ahora, a partir del domingo. Que es cuando el carnaval se haga a la calle. Antes, el sábado, será la gran final del concurso de agrupaciones en el Maestro Padilla. No sé si queda alguna entrada para poder... Mañana, a partir de las 10, el Teatro Apolo abre. Ah, mañana salen a la venta las entradas. Mañana salen. Ah, bueno, pues nada. Antigamente había gente que se iba a acampar a las puertas de la taquilla. No sé si todavía eso se hará o no. Bueno, claro, si conseguís una entrada, genial. Que no conseguís una entrada, no os preocupéis, porque lo vais a poder ver íntegramente y en directo a través de las cámaras de Interalmería. Ponéis la tele, Interalmería, y vais a estar a mis compañeros ahí dándolo todo para que no se os escape ni una nota, ni un chascarrillo, ni una coprilla. Vamos, que disfrutéis del carnaval. Antesala de lo que va a ocurrir en la calle a partir de ese domingo, ya sabéis, las obras, la feria medieval, el pregón, los talleres, la guerra de papelillo, en fin, la quema de la sardina hasta el día 28. Que después, bueno, Doña Coresma llega antes. Pero bueno, nos da una tregua hasta el día 28 para que disfrutemos del carnaval. ¿No? Sí, sí. Para ya, el día 29 ya... Se acabó. Ha guardado disfraces y hacer penitencia. Efectivamente. Que después se nos enfadan los otros. Sí, sí. Bueno, pues ya sabéis, nos tenemos que marchar ya, Nicolás, pero ha sido un placer encontrarme contigo aquí en la tele. Que disfrutes de lo que viene por delante, que es mucho. Bastante. Y no te retires, hombre. No te retires. ¿Dónde va a estar peor que aquí? Nicolás Castillo, muchas gracias. Que gracias a ti. Y vosotros tomad bien nota de todo lo que va a ocurrir para que no os perdáis ni un solo detalle de este carnaval de calle.